Juro y con bastante polución, se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad Que si bien no es el más alto, lo preciera el ser humano Ay, soñé por un momento que era Ay, así que no, que no, que no hay largo Su forma definida Mi color, mi aire, volado Y lo siento por mi novia, del cristal que me cargé Me escapé por la ventana y en un picado me lancé Pero tuve mala suerte y cuando iba a remontar Me he volvido que haber fumado, no falté mis acudiladas Ay, soñé por un momento que era Oxígeno, nitrógeno y ardor Sin forma definida Mi color, mi aire Por una hora Por una hora Amp Amp ¡Gracias!